La concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha destacado que la ITB Berlín se encuentra entre una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, junto con Londres y Madrid. San Roque va a estar presente en la Feria de Turismo ITB de Berlín, que arrancó ayer martes, y estaremos hasta el próximo día 12 de marzo. Gracias, por supuesto, a la apuesta y a la colaboración de Turismo Andaluz y del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz. La ITB de Berlín se encuentra entre una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, junto con Londres y con Madrid. Me gustaría resaltar lo importante que es poder participar en esta feria para potenciar el destino turístico San Roque, ya que el mercado alemán es uno de los mercados emisores más importantes para el turismo español, siendo España el primer destino internacional para los turistas alemanes, con un 12,7% del mercado en 2019, y habiendo recibido el año pasado, un año difícil y de pandemia, según nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, 2,4 millones de turistas alemanes. Este año, a causa de la crisis del COVID, será en formato 100% digital, contando con una plataforma web donde se congregarán más de 23.000 profesionales del sector turístico de todo el mundo. El mostrador virtual de Turismo San Roque contará con la presencia de técnicos de la Delegación Municipal de Turismo, donde mantendrán reuniones con agentes turísticos de los distintos mercados, para promocionar y mostrarles los atractivos y los recursos turísticos que posee nuestro municipio. Cabe destacar que también participará el Hotel Encinar de Soto Grande como coexpositor de la Junta de Andalucía. Turismo San Roque es la única oficina municipal de turismo del campo de Gibraltar y uno de los pocos de la provincia de Cádiz, solo Jerez y Conil, que participa en la Feria Berlinesa. Así, el stand de turismo andaluz cuenta con 143 organismos turísticos andaluces, públicos y privados, que participan como coexpositores de la Junta de Andalucía. Los técnicos de la Delegación han dotado al perfil de Turismo San Roque de contenidos en inglés y cuenta con una gran cantidad de imágenes de los recursos turísticos y el último vídeo promocional del destino con el eslogan San Roque eres tú. Explicó Ana Ruiz que además de los contenidos audiovisuales, se ha dividido la oferta turística local en tres grandes bloques, destino deportivo, visitas guiadas, turismo cultural y gastronómico y por último turismo de naturaleza, sol y playa y actividades al aire libre. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.